Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa relacionada con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos Red Bull Racing golpea a Mercedes-Benz en la guerra de los motoristas y bueno, como sabemos Christian Horner comunica la contratación de 5 antiguos trabajadores de Mercedes en GF1 para la temporada 1022 de Fórmula 1 y bueno, sin más que decir, hablemos de aquello. Bueno, frentes abiertos en la pista entre Mercedes-Benz y Red Bull pero también en las oficinas, el reciente día jueves el jefe de equipo del conjunto austriaco, o sea Christian Horner, anunció la llegada de 5 ex-miembro de Mercedes-Benz a Red Bull Power Trains y bueno, estos son, el director de producción de la unidad de potencia es Steve Blewitt, el jefe de Power Trains Electronics y ERS, Omid Mostajimi, el jefe diseño mecánico ERS, Pip Claude, el jefe diseño ICE, Anton Mayo y el líder del grupo de operaciones ICE, Steve Brody. Bueno, estos exitosos trabajadores del cuerpo técnico de Mercedes High Performance Engines durante la etapa dominante de la escudería alemana de la estrella durante la era híbrida van a destinar su esfuerzo precisamente a mejorar la competitividad de la unidad de potencia de su mayor enemigo actual, o sea Red Bull Racing y también van a trabajar para su equipo, para su conjunto filial escudería alfa tauri bueno, esto fue lo que dijo Horner, que va a contar con un personal totalmente calificado a partir de la temporada 2022 y también de cara a la nueva reglamentación de motores que la FIA quiere introducir para la temporada 2025 cuyas palabras son estas el éxito solo se alcanza trayendo al personal más talentoso y entregándole las herramientas correctas bueno, la estrategia del equipo directivo de Red Bull Racing consistió en atraer personal anglosajón a sus instalaciones que están domiciliadas en Milton Keynes de esta forma, la cercanía y la familiarización con la sede central británica podría ser una ventaja en comparación con los trabajadores de la japonesa Honda y esto fue lo que dijo Horner nos beneficiamos de que nuestra sede se aloje en el Reino Unido donde tenemos acceso a una gran cantidad de talentos en ingeniería bueno, esta estrategia consolida el rumbo de Red Bull Power Trains para la fabricación de su propio motor sin la presencia del personal japonés de Honda que como sabemos Honda se retira a la Fórmula 1 después de este 2021 y pone en aprietos a una plantilla de Mercedes mermada por la marcha de grandes empleados a su conjunto rival bueno, a la confirmación del traspaso personal de Mercedes Benz a Red Bull Racing se le suma el fichaje oficializado hace ya un par de semanas del nuevo director técnico de Red Bull Racing o sea, Ben Hopkinson que también proviene del equipo domiciliado en Brackley pero no contento con esto Horner prometió que va a haber más anuncios y esto fue lo que él dijo pero esto fue lo que dijo el mencionado ingeniero inglés nos complace dar la bienvenida además al nuevo jefe de departamento de mecánica cuyo nombre será anunciado en las próximas semanas y es posible que Mercedes continúe ganando dentro de las pistas pero el pulso de Red Bull Racing en los despachos no hizo más que comenzar y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chao no Gracias.